El siguiente programa es una producción independiente. Las opiniones, comentarios y expresiones del mismo no representan necesariamente las políticas institucionales de Doral Boys ni de sus patrocinadores. ¿Sabías que? ¿Al contratar un contador puedes delegar funciones, librarte de papeles y conseguir dedicarte a tu empresa? Muy buenas tardes, amigos. Como ya es costumbre, vernos por acá cada martes. Mi nombre es Niki Machado y en esta ocasión nuestro CPA, Alberto Ibarra, no va a poder acompañarnos, pero tenemos la compañía de nuestra coordinadora de servicio al cliente, Melisa Mejía, que nos estará acompañando el día de hoy. Hola, Melisa, ¿cómo estás? Hola, Niki, muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Bueno, cuéntanos un poco, Melisa, sobre qué tema vamos a estar hablando el día de hoy. Bueno, y vamos a estar hablando de un tema muy importante, es cómo conseguir un buen contador. Exacto, muy importante. Como ya sabemos, en el sector contable existen variaciones en los costos de honorario, como en todos los sectores, pues hay profesionales que ofrecen sus servicios pues un poco más económicos, otros más caros, pero debemos de reconocer que muchas de la disponibilidad no es la adecuada. O sea, muchos contadores, digamos, con precios económicos, pues no están disponibles. Porque cuando uno, pues necesita, pues contactarlos, hablar con ellos, no tienen la disponibilidad que nosotros, pues necesitamos. Por eso es muy importante, pues, hacer una búsqueda y seleccionar muy bien, pues, tu contador. Y como dicen, pues, en la vida es importante, pues, tener un buen doctor, un buen abogado y un buen contador. Así es. Entonces, ¿cómo elegiríamos un buen contador en estos casos? Sí. Bueno, pues, para elegir un buen contador es una tarea complicada, un poco complicada, porque, sobre todo, elegir un buen contador puede ser una tarea complicada, sobre todo porque la persona que manejará tu finanza, la persona que te ayudará a cumplir tus objetivos y metas, se convertirá en tu confidente. Entonces, debe ser una persona de tu total confianza. Por eso es indispensable conocer quién va a ser, digamos, tu asesor financiero, conocer su currículum, pedir referencia. Es válido que las certificaciones cuentan, si ayudan, pero igualmente es importante conocer su trayectoria. No solo que tenga éxitos académicos, sino las referencias profesionales. Entonces, ¿cuáles serían los puntos a tomar en cuenta a la hora de elegir un buen contador? Bueno, en este caso, lo primero que tenemos que hacer es identificar nuestras necesidades, lo que estamos necesitando nosotros. O sea, ¿qué tipo de contribuyente, si son personas naturales o personas jurídicas? En otras palabras, si necesitamos un contador para nuestra compañía, para nuestros taxes personales o para nuestra finanza. Y como primer punto, debemos de verificar que el contador tenga su certificación, ¿verdad?, su título. Otro segundo punto importante es considerar, digamos, las recomendaciones a través de terceras personas, amigos, familiares, que ya tengan experiencia previa con algún contador de confianza. Y así, bueno, realmente uno va más confiado ya con una recomendación de amigos que ya lo conocen. También, hay otro ejemplo también, digamos, cuando hay personas que se mudan a otros estados, de otros estados, en ese caso pueden buscar, digamos, en los websites, valorar los reviews y determinar, digamos, si es el contador que se ajusta a las necesidades, a lo que estás buscando. Después de esto, de identificar, digamos, el contador que se ajusta a tus necesidades, porque no todos, digamos, no todos los contadores atienden el mismo rubro. Hay muchos que tienen especializaciones en varios campos y en diferentes áreas. Pero también existen las oficinas de contadores que tienen un amplio margen de conocimiento porque su función es tener diversos tipos de clientes. Entonces, normalmente este tipo de contadores, cuando tú llegas a solicitar los servicios, en una oficina de contadores, lo primero que te hacen es analizar qué tipo de contribuyente eres, qué característica tienes y si pueden llevar tu contabilidad. En caso de que no puedan llevar tu contabilidad, entonces te recomiendan algún colega que sí esté especializado en el tema que tú necesitas. Ahora bien, ¿debemos darle toda nuestra información al contador? Sí, eso es una muy buena pregunta. Básicamente, para que un contador pueda hacer bien su trabajo, la información financiera para llevar la contabilidad, o sea, te va a pedir lo que es los estados financieros, la factura, ingresos y egresos, los cheques, las transferencias y todo tipo de información necesaria para llevar bien lo que es la contabilidad. Pero obviamente, antes de todo eso, tienes que analizar la situación que te convenga a ti. O sea, él debe explicarte bien, debe explicarte debidamente cómo vas a declarar tus impuestos, las diferencias alternativas que tienes para reducir taxes a pagar, las características de tu compañía, en el caso que tengas compañía. Y esa información, lo primero es que tiene que quedarte claro. Si a la primera plática que tienes con tu contador todavía te quedas con duda, pues o vuelves a hablar con él o buscas otra segunda opinión, pero lo importante es que te sientas confiada y sobre todo que entiendas, que entiendas, digamos, la mejor forma para ti, porque cada escenario es diferente. El contador debe solicitar información si el contribuyente ha solicitado un préstamo para saber sus ingresos financieros. Sí, déjame un momentico. Antes de eso, quería comentarte, Melisa, por lo que es una buena decisión que antes de, digamos, iniciar cualquier tipo de operación, te tengas esta cita o te instruyas con un contador, ¿ok? Para poder tributar correctamente, para saber, digamos, cuáles son los deadlines de ciertos reportes que hay que enviar. Entonces, lo importante antes de empezar, digamos, a facturar y a tener, pues, ya tu negocio funcionando, lo más importante, pues, es la asesoría y la ayuda de este contador. Y recuerda que la contabilidad sirve, pues, para tomar decisiones. Entonces, si tú no tienes información correcta, no tienes información oportuna, pues, no te sirve para nada. No puedes tomar, pues, una decisión correcta. Y al inicio, antes de seleccionar todo, pues, bueno, primero obtener, pues, la ayuda y la asesoría de este contador para tus futuras decisiones. Entonces, me estabas preguntando. Ahora una pregunta a nivel empresarial, ¿no? En la empresa, ¿qué es importante contratar? Si un contador externo o contratar un contador dentro de la compañía. Sí, eso va a depender, va a depender si eres una empresa pequeña, mediana, o ya eres una empresa ya constituida con varios empleados. En principio, si eres una empresa pequeña y tienes un contador, digamos, de planta, no te va a funcionar al 100%, porque tus costos van a subir considerablemente. Entonces, en ese caso, se recomienda mejor que te orientes con una oficina de contador que te pueden brindar estos servicios y a un mayor costo. O sea, no tienes que tener a un contador ahí de planta. Ya, si tú eres una compañía, pues, mucho más establecida, que tiene cierto número de empleados, tienes payroll, tienes el tax, tienes otros movimientos, ¿no? Entonces, ahí, y puedes cubrir tus costos. Sí, se recomienda, pues, tener un contador de plantas para que tengas toda tu información, pues, ahí en el mismo sitio, en tu compañía. Bueno, le recuerdo que el tema de hoy es, ¿cómo conseguir un buen contador? Sí, la pregunta que me habías hecho ahorita, Melissa, que si el contador debe solicitar la información sobre tus préstamos y tus ingresos, ¿no? Correcto. Sí. Definitivamente sí, porque el contador debe de tener la mayor información posible para poder llegar, digamos, a lo que son tus ingresos reales. Por ejemplo, muchas veces a los contribuyentes se les hace fácil, pues, otorgar préstamos a sus empresas o pedir el prestado y no los registran adecuadamente. No hacen un contrato y eso a la larga, en determinados momentos puede haber alguna revisión de un préstamo, digamos, que no está debidamente los récords, no lo tenemos registrado correctamente. Entonces, otra cosa que puede pasar también es que con esta documentación que le pedimos al cliente, podemos descubrir si realmente ese préstamo es un préstamo o es un ingreso, porque hay momentos que nos ha pasado que cuando revisamos no es exactamente un préstamo, sino, pues, un ingreso. ¿Quieres que vayamos a una pausa? Correcto. Sí. ¿Sabías qué? Antes de iniciar la búsqueda de un contador, debes entender las funciones de este tipo de profesional y definir cuáles serán sus deberes. JQ Foundation presenta Quinto Elemento. ¿Sabías que el reciclaje es una de las mejores formas de proteger nuestro planeta? El reciclaje es un proceso en el cual los materiales que consideramos como basura se recolectan, se separan y se convierten en nuevos productos. Al reciclar, estamos conservando energía, reduciendo la contaminación del aire, el agua y la deforestación. Además, se crea empleo y se promueve la economía circular. Ciudades costeras como Miami enfrentan desafíos únicos debido a la presión ambiental. El reciclaje es una herramienta crucial para preservar los ecosistemas marinos y proteger la vida marina. ¿Qué puedes hacer para apoyar el reciclaje? Primero, clasifica adecuadamente tus materiales y asegúrate de desecharlos en los contenedores adecuados. No olvides separar el plástico, vidrio, papel y metal. Otro consejo importante es reducir el consumo de productos de un solo uso y optar por alternativas más sostenibles. Reutiliza y repara los objetos siempre que puedas. Y por supuesto, no olvides comprar productos reciclados. Recuerden, tenemos el poder de construir un mundo mejor. Gracias por sintonizar en Quinto Alimento. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! Si hay algo que nos caracteriza en el Doral es la buena comida y los grandes eventos. Por eso, impacta a tus invitados con Brunella's Catering, donde encontrarás un menú variado y a muy buen precio. No te vas a equivocar. Llama a Brunella's Catering al 786-329-2913 o búscalos en Instagram bajo Brunella's Catering. Ah, déjales dicho que te recomendaron de Doral Boys Community Radio. El mar de plástico está destruyendo nuestro ecosistema. Por eso, en JQ Foundation tenemos una misión, mejorar el medio ambiente para construir un mundo mejor. Nuestra familia consume el agua en la botella reciclable y recargable de JQ Foundation para mantenernos hidratados durante el día y mejorar nuestra calidad de vida. Juntos al rescate del planeta. Pues llegar aquí a Kintsugi ha sido súper maravilloso. Desde que entras, todo el ambiente es acogedor, huele rico, la iluminación es perfecta, la atención es excelente. Desde que llegas te atienden con mucho cariño. Yo le invitaría a todas las personas que realmente necesitan una experiencia, un poco más allá de lo tradicional, a que necesiten un poco de cariño a nivel más profundo. De verdad que este es el lugar ideal. Porque no solamente se trata en el cuerpo, sino todos los sentidos y las emociones. Y de verdad que sales completamente renovado. ¿Necesitas hacer tus compras para enviar a tus familiares en Venezuela y no tienes tiempo? Contacta a IM Fast Market, tu personal chopper de confianza que hará todas tus compras y envíos a Venezuela. Contáctalos a través del 786-403-9576. Y síguelos a través de las redes sociales TikTok, Instagram, Facebook. Arroba IM Fast Market. Sí, Melissa, cuéntanos. ¿Tenías otras preguntas por ahí? Sí, importante, ¿no? ¿Qué tanta disponibilidad tiene que contar esta persona que tú depositas toda tu confianza para que sea tu contador? Sí, como mencionábamos al inicio, esto es un aspecto de suma importancia que nosotros como contribuyentes pues buscamos que el contador pues esté disponible para responder nuestras dudas, nuestras inquietudes y quedarnos tranquilos, seguros y confiados que nuestra contabilidad sí se está llevando bien, si está todo bien. Entonces, sí es un factor importante, yo diría que decisivo a la hora de seleccionar un contador, en este caso, pues la disponibilidad. Bueno, otro punto también a tratar es, muy importante como persona física o como persona natural, ¿yo cómo me puedo constar de que realmente el contador está haciendo bien su labor? Sí, muy buena pregunta, porque a veces nosotros como contribuyentes pues nos confiamos, ok, estoy en manos de un especialista, un profesional y nos confiamos que este profesional esté haciendo su trabajo correctamente. Pero una de las formas que podemos tener para confirmar esto es, bueno, es verificar que si se estén haciendo las reconciliaciones bancarias, tú tienes la posibilidad, digamos, de pedirle a tu contador que mensual te mande, digamos, los reportes, lo que es el Profian Law, el Balanchi, de toda la contabilidad que se va registrando de acuerdo a los statements que tú le vas mandando. Otra forma de verificar es entrando a la IARES con tu cuenta personal, ¿no? Puedes ver en este caso tus transcripts y ver si sí se han hecho los reportes de los InContacts y si tienes compañía igual también puedes solicitar los transcripts. Otra cosa importante que también en ocasiones he escuchado de clientes que me han comentado que su contador pues no se le ha pasado la fecha de la renovación del annual report y también es algo pues a tener en cuenta, se le puede pedir, digamos, la confirmación de que el contador hizo este reporte anual. Otra cosa que necesitamos pues validar es si tienes compañía, tienes empleados, los reportes, por ejemplo, en el caso del payroll que se estén enviando las 9.41, los reportes y los pagos. Si tienes un Resale Tax porque tu compañía te dedica a comprar y vender, entonces estar seguro también que se estén enviando los reportes. Puedes pedirle sistemáticamente que te envíe la confirmación de que todos estos reportes pues se están enviando y esta sería, digamos, una forma en la cual tú puedes estar tranquila y confiada de que si tienes la contabilidad al día y no, digamos, te va a llegar algún tipo de penalidad por algún reporte que no se haya hecho en tiempo. Correcto, porque en estos casos vendríamos a decir que el contador viene siendo tu consejero, ¿no? Es correcto, sí. Sí, si lo ves desde ese punto de vista, de cierto modo es la persona que conoce toda tu finanza y sí, es tu asesor financiero y para muchas decisiones en tu vida, digamos, debes de buscar su orientación y tenerlo en cuenta. Hace un momento estábamos comentando la cuestión esta de los préstamos, ¿no? De las inversiones de todo tipo de cosas que tú quieres hacer para tu empresa, para tu negocio y que debes saber estos requisitos. Por ejemplo, si tú dices que, por ejemplo, vamos a adquirir un vehículo, ¿no? Pero no sabes la forma de cómo adquirirlo. Exacto, exacto. Ahí es un buen ejemplo porque justo ahí vas a necesitar, digamos, el consejo, la asesoría de tu contador. ¿Por qué? Porque te puede ayudar, digamos, a determinar la forma de financiamiento, si lo vas a pagar, si te es conveniente, digamos, pagar local, financiarlo, financiarlo, comprarlo en determinada fecha o algún modelo en específico para que puedas, digamos, aplicar algún tipo de crédito y digamos que es fundamental en este caso porque puede que tú compres tu vehículo y no le comentas al contador, pero si lo hubieses comentado, él te hubiese asesorado y te hubiese dado una orientación, ok, cómpratelo tres días después o la semana que viene y ahí, bueno, puedes aplicar a ciertos créditos. Y entonces sí es fundamental que en estos temas se tenga mucha comunicación con el contador. Digamos que el contribuyente ya llega a la toma de decisión de que un buen contador como es el que tenemos que entregar, que es lo que tenemos que entregar nosotros como contribuyentes para empezar. Sí, por ejemplo, digamos que ya tú estás con otro contador pero no te sientes confiada, no estás segura y decides cambiar de contador, pero ya tú, digamos, ya tú tienes tu compañía constituida. En este caso, nosotros como tus nuevos contadores vamos a necesitar copias de tus récords anteriores para ver si todos los reportes estén hechos correctamente o si tienes algunos pendientes. Por ejemplo, vamos a necesitar lo que es las copias de tus taxes personales, de corporación, si tienes payroll, si tienes nómina, vamos a necesitar los reportes de las 9.41 para saber si se fueron en tiempo, los reportes y los pagos, así como el de la RTCI que viene siendo el unemployment, en este caso del estado de la Florida. Vamos a necesitar si tienes el CELTAX, todos estos reportes y los accesos a estas cuentas para nosotros pues continuar haciéndote los pagos en tiempo y los reportes requeridos. También una cosa que vamos a pedirte para poder llevar la contabilidad van a ser tus ban statements, que es importante que, digamos, no los proporciones mensualmente y así, bueno, pues vamos al día, no dejamos todo para última hora y mensualmente o cada tres meses como el cliente requiera, se le puede ir dando un profeanloy, un balachío, o sea, un reporte de cómo va marchando su compañía, su contabilidad, dónde está gastando más, ¿no? Y así. Tengo una pregunta que creo que no la han hecho varios clientes. Es, ¿puede ser obligatorio brindarle mis cuentas bancarias al contador o como tú lo dijiste anteriormente, los puedo proveer a ellos mensualmente o trimestralmente, depende de cómo sea que estén llevando mi contabilidad, ¿no? Sí. Es una pregunta muy importante y es como veníamos hablando. El contador tiene que ser tu persona de confianza. Si tú te sientes confiado y seguro, tú le das tu cuenta de banco, ¿ok? Pero definitivamente sí tiene que ser pues alguien en quien confíe porque tú no le das tu cuenta de banco a cualquiera, ¿no? Entonces, si te sientes seguro y confiado, pues le das tu cuenta de banco. Si no, pues mensualmente le mandas la información de tus bank statements y con eso estaría bien también. Y Melisa, te quería también comentar otro punto importante a la hora de escoger un contador es tener bien claro, digamos, en la parte del contrato, establecer todos los términos. Digamos, especificar los servicios que se van a prestar, las tarifas, los plazos en los que se va a pagar y todo. Bien importante, pues la comunicación y ser bien claros. Sí. De hecho, me gustaría dar unos ejemplos que hemos tenido alrededor de este tiempo con la compañía. Es muy normal que existan contadores que usen sus malas prácticas con sus clientes. Nos han llegado muchísimos casos con muchos problemas en el IRS. En uno de los casos más recientes que hemos tenido ha sido una empresa que llegó a nosotros. Su antiguo contador, en la declaración de los impuestos, había puesto a uno de sus socios como residente o ciudadano de aquí de los Estados Unidos, lo cual esta persona, este partner de él, es una persona extranjera. Entonces, eso fue un caso del cual hubo penalidades, tuvieron sanciones y tuvimos que darle una larga explicación a la IRS respecto a esto. ¿Qué pasa en estos casos, Niki? Tuvimos un caso, también recientemente, en el cual la compañía, su antiguo contador, no reportó las formas 941, que son las de payroll, no las reportó a la Florida. Y durante casi un año se estuvo acumulando esto, lo cual llevó a la consecuencia de que al final del periodo del 2022, esta compañía tuvo que pagar en su totalidad todo esto debido a estos errores de este contador. Sí, son cosas que pasan. Por eso la importancia de poder tener una plática, una reunión, una o dos veces, y cuando te sientas confiado, pues tomar la decisión y decir, bueno, vale, aquí es donde yo quiero confiar, pues mi finanza, la persona que me va a asesorar a lograr mis metas. Y sí, hay múltiples ejemplos y hay que, pues, tener mucho cuidado. Yo también tengo, pues, amistades que una compañía, un solo dueño, el único dueño y no tiene payroll. Entonces, esta persona, esta contadora, pues, lo que hace es que lo enrola, le hace un enrollment con el FTPF, como si tuviese payroll. Y de esta forma están obligados, digamos, a mandar ciertos reportes, aunque sea en cero, como la RTC y la 941, porque si no mandan los reportes, pues, entonces tienen una penalidad. O sea, cuando en realidad el contribuyente no necesita hacer estos reportes, no está requerido porque no tiene empleado. Pero lo hacen como para amarrar al cliente con ellos y que el cliente, como no tiene conocimiento, tiene miedo de irse porque dice, bueno, si no lo hago, voy a tener una penalidad. Entonces, de esta forma, ellos tienen un cliente que le paga una contabilidad mensual cuando prácticamente tienen un movimiento, pero le están pagando una contabilidad y unos reportes que no son requeridos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Correcto. Entonces, en estos casos, ¿qué recomendaciones nos puedes dar para finalizar este tema tan importante? Sí, como veníamos diciendo durante todo el tema, lo más importante es la comunicación. La comunicación con tu contador y una vez, digamos, que ya determines tu caso, tu escenario, porque cada escenario es diferente y una vez que tengas tu escenario, que lo entiendas bien. La forma que vas a tributar, por qué esa forma, cuáles son tus opciones o tus diferentes escenarios. Y a veces los contadores hablamos con un poco palabras muy técnicas. Si no lo entiendes, pues preguntarle una y otra vez hasta que te vayas satisfecho y entiendas exactamente tu escenario como es y te sientas seguro que lo estás haciendo, pues estás obteniendo la mejor opción y lo estás haciendo de la forma correcta. Lo importante para mí, pues mi recomendación es eso. Primero tienes que sentirte confiado y seguro y la comunicación, que es fundamental. También, tanto de nosotros como contadores con los clientes, como los clientes como nosotros, con nosotros cuando requerimos, digamos, información de ellos, que nos aclaren ciertas transacciones. También hay clientes que, bueno, se toman su tiempo y es importante, pues esa comunicación que fluya también porque tenemos plazos, tenemos plazos para reportar ciertos reportes, valga la redundancia, y no caer, pues, en penalidad. Y una cosa que entre más rápido tengamos la información, no tenemos que dejarlo todo a última hora y hacerlo con apuros y que algo, pues, no vaya a salir correctamente por las prisas. Entonces, mandar la información que te solicita tu contador, ya una vez que lo hayas escogido, mandar la información pertinente que te solicita en tiempo y tener la confianza de hacerle las preguntas cada vez que vayas a tomar una decisión, ya que, como mencionabas tú, el contador viene siendo como tu asesor financiero, tu consejero, para que puedas, pues, con esa información, pues, tomar la mejor decisión para tu negocio y para ti. Por eso hablamos de la importancia de la comunicación, porque a veces hay muchos contadores que lo que se dedican es a entregar reportes y no te explican exactamente qué es lo que estás haciendo y, sobre todo, cuando se trata de esto de las renovaciones anuales, que no le dejan saber al cliente que tenemos una fecha límite y pueden después ocurrir sanciones por esto. Bueno, no olviden, entonces, buscarnos por nuestra página web. Bueno, Niki, cuéntale a nuestra audiencia dónde nos pueden contactar. Sí, pueden buscarnos en nuestra página web. Nuestro número de teléfono donde nos pueden contactar es al 786-718-1575. También nos pueden encontrar en las diferentes plataformas. Ahí vamos a estar en cualquier momento para brindarles nuestros servicios. Muchísimas gracias, Melissa, por tu ayuda. Muchas gracias, Niki, por la invitación. Gracias a todos ustedes. Gracias, que estén muy bien y nos vemos el próximo martes. Así es. Hasta luego. El Venezolano News, decano del periodismo de primera por más de 30 años en el sur de la Florida. Búscalo semanalmente en múltiples puntos de Doral o visítalos en su página web elvenezolanonews.com JQ Foundation presenta El Quinto Elemento Se acerca la temporada de huracanes, pero esta vez debemos enfrentar una verdad desafiante. La crisis del cambio climático está afectando de manera significativa la intensidad y frecuencia de estos fenómenos. Hoy descubriremos cómo podemos responder a esta nueva realidad y protegernos a nosotros y a nuestros seres queridos. La preparación y resiliencia son fundamentales. Fortalecer nuestras casas, asegurar nuestras propiedades y conocer las rutas de evacuación. También es crucial prepararnos para la posibilidad de inundaciones y apagones prolongados. Como comunidad, debemos adoptar prácticas sostenibles, reducir nuestras emisiones de carbono y apoyar políticas que aborden el cambio climático. Tomemos medidas hoy mismo para proteger nuestras vidas y nuestro planeta. JQ Foundation presentó el quinto elemento, Locución Iris Líbano. En tiempos difíciles, una celebración puede ser bien costosa. Eternity Events te puede ayudar a decorar y preparar tus fiestas con excelencia y calidad. Llámate a Valentina al 786-991-3967 o búscalos en las redes sociales bajo Eternity Events para que puedas ver la calidad de los eventos que Eternity Events ofrece. Iris Model Caracas está en Miami, Academia de Modelaje Mixta que imparte clases de pasarela, etiqueta y protocolo, dicción oratoria, maquillaje, fotografía, expresión corporal y muchísimo más. Contáctanos a través del 786-403-9576. Iris Model Caracas cumple tu sueño de ser un modelo integral. agrega agrega natural y agrega y agrega